¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Mi nombre es Natalia y voy a estar hoy junto con Lupita platicando de un tema bien importante, bien interesante que justo nos ponemos a pensar siempre que empieza el año, qué metas, qué objetivos vamos a hacer. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, muy feliz de iniciar este nuevo año, feliz año, que ya no es tan año nuevo porque ya llevamos algunos días, pero feliz año a todos. Y así como dices, pues vamos a platicar de lo que siempre casi hablamos a principio de año, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, qué queremos lograr este año, qué nuevas propuestas, qué cambios vamos a hacer también en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional quizá y todos estos temas de compromiso. Exactamente, esos compromisos. Sabemos que ya estamos por iniciar un nuevo mes, ya estamos por iniciar febrero, entonces creo que es un buen recordatorio, si a lo mejor enero se nos hizo tan largo, como en lo personal, seguramente a muchos de ustedes chicos también se les hizo larguísimo enero. Bueno, pues vamos a recordar nuevamente que febrero otra vez podemos hacer ciertos ajustes, iniciar todo lo que nos resta de este 2024 con todo, Lupita. Así es, y creo que eso es muy importante, muchas veces tenemos como el ritual de año nuevo, de las dos yubitas y entonces vas y vas y vas haciendo deseos, propósitos y demás y creemos que justo primero de enero ya no lo cumpliste, ya se acabó todo, ¿no? Creo que nunca es tarde para empezar, eso sí es muy importante tener en claro qué es lo que queremos hacer y en medida de lo posible irnos acercando a ese hábito, a ese cambio, porque justo lo que nos hace caer, es decir, chin, los otros ya empezaron el 1 de enero, otros ya empezaron el 8 de enero y Yuya no dice nada, ya no pasó, ¿no? Sino siempre tener muy en claro que nunca es tarde para empezar, pero sí es muy importante empezar a tener iniciativa y convicción para irnos acercando poco a poco a esos cambios y esos objetivos que queremos alcanzar. Exactamente, y bueno, primero, ¿no? Para poder hacer todos estos cambios, proponernos estos objetivos, estas nuevas metas, pues tenemos que echarle un ojo para atrás lo que fue nuestro 2023, ¿no? ¿Qué logros tuvimos? ¿En qué nos fue muy bien? ¿Qué tenemos que mejorar? Y realmente, ¿qué nos fue de la patada, no? Seguramente ustedes, chicos, ahorita, pues tienen a lo mejor varios ámbitos de acción, ¿no? Uno, que seguramente sería el más importante, la escuela, la cuestión de la familia, la cuestión de la salud, ¿no? Si es que alguno de ustedes hace alguna actividad extraescolar, ¿no? No sé si alguno practique música, algún deporte, o quieran empezar a practicar, ¿no? Algún deporte. Entonces, primero es necesario revisar cómo nos fue en el 2023, no echarle un ojo, qué fue lo bueno, qué fue lo malo. Yo tengo presente, ¿tú cómo andas, Lupita? ¿Y hiciste tu revisión hacia atrás? ¿Cómo te fue en ese año? Sí, 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 y justo eso es un ejercicio muy importante y creo que es principal para poder hacer el nuevo, nuestra nueva licita de objetivos, porque entonces justo termina un año y olvidamos esos objetivos, empieza otro, hacemos los demás y termina el año los que se cumplieron bien y los que no se olvidan. Entonces, creo que justo también es muy importante hacer esta evaluación, como bien dices, para saber, a ver, qué de lo que me propuse en el 2023 lo logré, qué más o menos lo alcancé y qué no pude lograr nada, pero tengo intención de hacerlo. Entonces, justo también como les estaba comentando, pues bueno, si nosotros queremos cumplir un objetivo, tener otros hábitos, los hábitos se construyen, no es como, ay no, yo hoy quiero tener una vida mucho más saludable, no lo voy a lograr de aquí a una semana o 15 días o un mes, por ejemplo, y eso no quiere decir que no esté yo logrando mis objetivos, es darme cuenta que ese hábito o ese logro va a tomar su tiempo para poder materializarse como tal y que justo las pequeñas acciones que vamos haciendo, como el evaluar lo que logramos y lo que no logramos, pues nos puede servir para rendirnos mejores frutos y no ir abandonando nada más objetivos, metas, sueños y demás que vamos teniendo año con año, sino darles como tal también una consecuencia, una ¿cómo se dice? Que lleguen a buen puerto, ¿no? A lo mejor. Una cuestión importante que les queremos comentar, chicos, es que bueno, Lupita hablaba del tema de los hábitos. Por ahí dicen que para el ser humano formar un hábito tienen que suceder al menos 21 días, ¿no? De levantarnos temprano, de hacer algo de ejercicio, de comer bien, ¿no? De tomar agua, suficiente agua, que muchas veces, ahora sí que cuestiones tan básicas como eso se nos olvidan, ¿no? Entonces, vamos por estos 21 días, chicos, ¿no? De empezar a conformar buenos hábitos que seguramente ustedes más o menos ya saben cuáles son los que traen ahí, ¿no? A lo mejor nosotros pudiéramos proponerles alguno. Por ejemplo, lo que yo les contaba, ¿no? Tomar agua, ¿cuántos vasos de agua, cuántos litros de agua me tengo que tomar? ¿Cuántas horas tengo que dormir? Ahorita están justo ustedes, ¿no? En una época de crecimiento físico, entonces tienen que dormir lo suficiente, lo necesario para que puedan crecer y que también puedan ir llevando a buen puerto, como lo platicábamos, pues todas estas demás actividades, ¿no? No pasar tanto tiempo en redes sociales, que son algunas de las que nosotros les proponemos poder leer a lo mejor, al menos cuántos libros quisieran leer, unos cinco libros durante todo el año, ¿no? No vamos a vernos de un libro por mes, es muy complicado, yo creo que pocas personas lo logran, pero al menos unos cinco libros por año, ¿no? Ver más o menos cuáles son. Y justo vamos a entrar al tema, ¿no? De cómo podemos ir conformando estos objetivos, estos nuevos hábitos, Lupita. Así es, bueno, creo que primero es importante, justo como ustedes en esta etapa o en este periodo que están, o que su mayor, ¿cómo podría decirlo? Como mayor meta o mayor objetivo es justamente todo lo que tiene que ver en tema educativo, que por ahí seguramente pues tendrán algunos objetivos en torno a, por ejemplo, el ejercicio físico, las cuestiones de comer más saludable, la salud mental, esta situación de también poder leer para conocer algunos otros temas, que seguramente son objetivos que se pueden, pues si no, incorporar en su vida, pero como dentro de los más importantes, pues sería esta situación de la escuela, ¿no? Bueno, primero que nada, pues para nosotros poder cumplir un objetivo es importante tener claro cuáles son los objetivos que vamos a cumplir. Para eso, como parte de las recomendaciones, sería importante primero hacer algún ejercicio justamente de valoración. ¿Qué nos cuesta más? ¿Qué nos cuesta menos? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? Pero también cuáles son nuestras fortalezas, porque también es muy importante que todos los objetivos que nosotros nos propongamos o el listado que podamos hacer de los objetivos que queremos alcanzar en este año, pues puedan ser objetivos alcanzables y no que solamente los pongamos pues nada más porque, ah, lo vi que una persona lo tenía, yo también lo quiero y lo voy a poner y a lo mejor para nuestras condiciones de nuestro presente no puede ser un objetivo alcanzable. Entonces, una primero sería evaluar cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son nuestras fortalezas y de ahí poder hacer una lista de los objetivos que queremos cumplir. Exacto, nosotros les proponemos una muy famosa metodología que le llaman metodología SMART, ¿no? Que bueno, si traducimos SMART al español, ¿qué sería? Como inteligente, ¿no? Entonces, una metodología inteligente que nos pueda llevar a cumplir, ¿no? Todos estos objetivos de los que estamos hablando. Se supone que debe tener al menos cinco características que ahorita vamos a desarrollar muy rápido. Tienen que ser objetivos específicos, se deben de medir, de poder medir, deben ser alcanzables, no nos vamos a proponer, no sé, si ustedes están yendo al gimnasio o tal, ¿no? Cargar a lo mejor 120 kilos, pues la verdad es que está imposible, ¿no? Para la mayoría de la población, que sean relevantes, que sean útiles para mi persona, para mí, no para un tercero, ¿no? No para porque me quiero parecer a mi primo, al youtuber, al tiktoker, que este idolatro. Y por último, deben de ser temporales, deben de estar en un periodo de tiempo, ¿no? Nosotros les decíamos, bueno, durante todo este año, durante todo este mes, esta semana, bueno, ¿no? Hoy voy a tomarme mis dos litros de agua, que están recomendados, hoy voy a tomarme mis ocho horas de sueño, ¿no? Me voy a dormir lo suficiente y demás. Que todo esto, chicos, recuerden que es por su salud, por su bien. Lamentablemente, si no lo hacemos nosotros, si no lo hago yo por mí, es muy difícil que una persona, ahora sí que alguien externo a mí pueda lograr y pueda hacer estos objetivos. Por más que nos quiera, por más que esté atrás de nosotros, que sea mi papá, que sea mi mamá, que sea mi hermano, la realidad es que no, lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Así es, y bueno, dentro de lo que nos acabas de comentar, algo muy personal que yo quisiera compartirles como parte, que viene a ser también como un ejercicio de fortalecer el listado de nuestros objetivos o de la evaluación que vamos a hacer, es el orden. Recuerden ser todos los días personas ordenadas. No quiere decir que todos los días vivas como las manecillas del reloj, que tienes que primero ser las ocho de la mañana para poder después ser las ocho, diez y las nueve, pero sí que todos nosotros podamos procurar tener orden. Recuerden que el orden se ve reflejado en las conductas que tenemos, en la respuesta que nosotros le damos a los problemas, en cómo nosotros tenemos consecuencia de los hábitos y de los objetivos que queremos tener y por supuesto que el orden también tiene un impacto muy positivo en todo lo que nosotros aprendemos. Si nosotros no somos ordenados en nuestro día, pareciera que no podemos funcionar o que no podemos hacer nada. Esto evidentemente también tiene un impacto significativo en las horas de sueño que tenemos que hacer, que mucho se habla de esto, tenemos que cumplir con nuestras horas de sueño o en medida de lo posible hacerlo. El orden también impacta justamente en este tema del agua que nos comentaba Nat, que es súper importante para que nosotros podamos funcionar tanto en la escuela como en los quehaceres que tenemos que hacer en nuestra casa. ¿Qué quiero decir con el orden? Que podamos alistar desde un día antes quizá nuestro uniforme, nuestros útiles escolares para que la mañana siguiente podamos levantarnos con el tiempo, podamos hacer nuestro desayuno e irnos a la escuela. Muchas veces quizá no tenemos oportunidad de desayunar en nuestra casa solamente porque no tenemos tiempo. ¿Qué hacemos si nosotros tenemos una organización de nuestro día que quizá podamos salir de nuestra casa desayunados? Si están nuestras posibilidades de desayunar dentro de nuestra casa, podemos tener ese orden. Orden también en las tareas que vamos a realizar, ser ordenados, ser creativos, todo eso también impacta en cómo nosotros vamos a tener esos conocimientos y posteriormente puedan ser aplicados. Entonces creo que eso también pudiera ser uno de los puntos positivos que todos pudiéramos traer este 2024 para todo lo que queramos hacer. Sí, justo chicos, estamos a muy buen tiempo de ser flexibles, de organizar nuevamente nuestros objetivos, nuestras metas, qué es lo que queremos en el ámbito educativo, académico, en el ámbito personal. Si quiero verme mejor, si quiero hacer más ejercicio, si quiero durar cinco vueltas corriendo en el parque, si quiero meter tantos goles, no sé, no sé, más o menos lo que ustedes quieran hacer. Estamos a muy buen tiempo, yo tengo a los míos, espero cumplirlos. Aquí también mis compañeras seguramente sé que tienen los propios. Entonces, bueno, vamos a mentalizarnos, a reflexionar, a que sí podemos hacerlo. Y justo vamos entrando ya a la conclusión de este programa, que justo queremos eso, ¿no? Volverles a dar este ímpetu, este entusiasmo de que pues estamos al inicio de año, ¿no? Enero digamos que fue la prueba, ¿no? De chocolate, que fue el previo, que ya vimos más o menos cómo va a estar la cosa. Bueno, pues ya febrero lo agarramos de lleno, ¿no? Queremos proponerles algunos puntitos, también para que ustedes no se estresen demasiado. Voy a leer yo algunos, no sé si tienes tú ahí los otros, Lupita, pero bueno, el primero es, vamos a mantener un equilibrio, hay que tratar de mantener equilibrada nuestra vida. Nuestra cuestión académica, nuestra cuestión personal, familiar, etcétera, relaciones con amigos, cuestión personal, ¿no? Que estemos aprendiendo algo nuevo. El segundo, ten en cuenta tu bienestar físico y mental. En este programa nos abocamos, ¿no? Como tal, mucho a la cuestión física, pero también más adelante, seguramente en otro programa, vamos a hablar del tema de la salud mental, ¿no? Como un derecho humano. Estén también ustedes muy pendientes de esto, de cómo estamos, cómo nos sentimos, estamos tristes, estamos felices, podemos dormir bien, sentimos que hay cosas que nos están quitando el sueño, etcétera. Entonces, estén muy pendientes de esto. Hay que revisar nuestra meta constantemente y objetivos que van por buen camino. Si es necesario, bueno, pues ajustamos, vemos ahí qué hacemos, ¿no? Y volvemos a proyectarlos, a pensarlos. Y un punto muy importante que yo les quiero decir, antes de que Lupita comente los restantes, hay que celebrar nuestros logros, por mínimos que sean, ¿no? Si hoy fui ordenado y tuve todo el uniforme de educación física listo y limpio, bueno, celebro ese logro. Si hoy me pude peinar diferente, si me pude hacer, si diario me hago un cereal y me hice un sándwich, bueno, pues todo eso hay que celebrarlo, ¿no? También si no lo celebramos nosotros. ¿Quién, no? Y Lupita tiene otros, otros puntitos también que les recomendamos estar pendientes. Así es. Y bueno, cultiva hábitos positivos que te ayuden a alcanzar tus objetivos, como ya lo habíamos dicho. Recuerden que los hábitos se van construyendo y es importante empezar a irnos acercando a ellos. Aprende algo nuevo, que también es algo que siempre les recomendamos. No le tengan miedo a lo desconocido. Siempre las cosas nuevas nos ayudan a crecer como personas y también como personas profesionales. Cuida tus relaciones, tanto personales como profesionales. Esto justamente también está como más vinculado al tema de la salud mental. Recuerden que también nuevo año hay que decir adiós a esas relaciones tóxicas, a esas amistades que quizá no nos dejan muchas cosas positivas, pero sobre todo con respeto y recordarnos siempre traernos lo mejor de las personas. Y por último, ser flexible con tus objetivos. No es importante. Igual si algún objetivo nos está costando mucho trabajo, pues bueno, hay que evaluar qué cambios podemos hacer y también ser honestos con nosotros mismos y decir, creo que este objetivo no lo voy a poder lograr, lo voy a modificar. No significa que no estemos haciendo algo por mejorar, sino significa también ser honestos con nosotros mismos de objetivos que quizá en este momento de nuestra vida no podemos lograr. Pues sí, ahí están algunos otros puntos. Yo la verdad es que espero ir por un buen camino, ¿no? Ahorita que estamos terminando enero, ir cumpliendo mis propósitos personales, profesionales y demás, Lupita, ¿no? También ojalá que ustedes también, que tú también, que todos podamos cumplir nuestros objetivos por enumerarlos, ¿no? Irles poniendo ahí una palomita de check. Y bueno chicos, pues justo estamos ya por cerrar, o más bien cerrando este programa, ¿no? Con todo el entusiasmo sí les pedimos, ¿no? Hay que hacer ajustes, vamos a iniciar en febrero, vamos a echarle ganas. Y Lupita, pues muchísimas gracias por compartir este programa, este Conoce Tus Derechos. Recuérdanos cuáles son las redes sociales. Sí, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube como arroba CMDH o RG. Y también busquen a nuestros amigos de The GES que los pueden encontrar también en Facebook, en Instagram, en YouTube como The GES Media. Y bueno, pues por ahí también ustedes pueden ver algunos otros programas muy interesantes que tienen que también ya iniciaron con todo este 2024. Exacto, ahí buscar demás programas de la parrilla de The GES. Y bueno chicos, pues nos vemos en nuestro próximo programa, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Nos vemos la próxima, Lupita, muchas gracias. A ti. Nos vemos chicos, bye. Chau.